Hola, vamos a referirnos en este breve video a algunos temas, a algunos conceptos muy importantes que tienen que ver con los organismos multicelulares, como es la diferenciación celular. Ahora, en general en el curso y muchas veces en los textos incluso, cuando se hace referencia a distintos fenómenos que ocurren en las células y se esquematizan las células, se suelen representar de una manera muy simple, muy homogénea, sin embargo en la realidad de los organismos multicelulares, complejos como el nuestro, las células tienen todas una particularidad estructural y funcional muy marcada. Nosotros no estamos formados por células en sentido general, estamos formados por el agrupamiento y trabajo armónico y conjunto de muy diferentes tipos celulares, que se organizan entre sí y trabajan juntos entre sí, conformando un organismo multicelular. Vamos a ir pensando entonces un poco en esos términos. ¿Y qué es la diferenciación celular? Bueno, como les comentaba, en nuestro organismo tenemos diferentes tipos de tejidos, que ustedes ya conocen. Tejidos interneal, nervioso, cartilaginoso, muscular, están representados en esa foto, pero tenemos una amplia variedad de tejidos. Vean que los tipos celulares, la forma, y además sabemos las funciones especializadas que tienen cada una de esas células, es diferente. Podríamos decir entonces que la diferenciación celular es ese proceso complejo mediante el cual las células alcanzan ese grado de especialización. Se diversifican a partir de una estructura muy simple, en apariencia, se van diversificando diferentes tipos celulares. Eso implica que para formar los tejidos, las células además tienen que proliferar de modo controlado, tienen que aumentar su número. Tienen que crecer muchas veces. No todas las células, todos los tipos celulares tienen el mismo tamaño. Deben organizarse, formando tejidos de diferentes maneras. La organización que tienen estas células, de cada uno de estos tejidos representados en estas figuras, es muy diferente. Por otra parte, las células tienen ciclos de vida que varían mucho. Tenemos células representadas en estas mismas fotos que nos acompañan prácticamente toda nuestra vida, como las neuronas y otras que tienen ciclos de vida mucho más breves, como por ejemplo las células de los epitelios de revestimiento. Y esas células que están envejecidas y deben ser reemplazadas por nuevas, deben ser eliminadas. Eso también es parte de este proceso complejo para mantener tejidos funcionales. También puede ocurrir que las células se alteren por algún mecanismo y también deban ser eliminadas. Deben desarrollar además las células mecanismos de señalización específicos. Tienen que poder contactar y saber qué están haciendo las de al lado y otras que están más lejos y en otras partes del cuerpo, para poder funcionar como un todo armónico. Finalmente, también en organismos como el nuestro, algunas células se especializan en lo que se llama la línea germinal, es decir, se especializan en la función reproductiva. Y se separan muy tempranamente en el desarrollo embrionario de todo el resto de las células que va a formar nuestro cuerpo, digamos, que es lo que corresponde a la línea somática. Quiere decir que en este alcanzar y organizarse en diferentes tejidos hay una serie de procesos importantes. Para hacer eso las células deben proliferar, tienen que ser capaces de adquirir la capacidad de interactuar entre ellas, muchas veces además de moverse y de sufrir fenómenos mecánicos, y también de diferenciarse, de decir, alcanzar esos grados de especialización. Nos vamos a referir entonces a esta última parte. Nos vamos a hacer una pregunta que va a guiar este breve razonamiento que vamos a hacer durante unos minutos. Esta especialización estructural y funcional de todos estos distintos tipos celulares que tenemos, ¿Cómo se obtienen? ¿Se alcanza porque se van modificando los genes a medida que se avanza en el proceso de diferenciación? Partimos de una célula única, partimos de un cigoto que contiene un genoma. Bien, para llegar a formar algo tan distinto como esta neurona y este linfocito. ¿Qué pasa con esos genes? ¿Se van modificando el genoma a medida que vamos avanzando en la diferenciación? ¿O todas las células tienen exactamente el mismo genoma? ¿O esta célula tiene el mismo genoma que esta? Esa pregunta nos ha acompañado prácticamente durante todo el siglo XX, desde que conocemos las células y sabemos que hay material genético en el núcleo. El primer intento por responder esta pregunta fue de un investigador alemán que a fines del siglo XIX hizo la siguiente experiencia. Tomó un embrión de un anfibio, de una salamandra. Vamos a hacer una aclaración porque yo me voy a referir varias veces a los anfibios. Los anfibios o atracios tienen una interesante propiedad respecto a organismos un poco más complejos como el nuestro. Y es que los estados embrionarios en estos animales tienen vida libre. Se denominan larvas y tienen vida libre. Eso significa que uno puede tener en el laboratorio, sin grandes exigencias desde el punto de vista técnico, organismos que están en desarrollo. Entonces durante mucho tiempo los investigadores que se dedicaron a estudiar fenómenos relacionados con el desarrollo, como este que yo estoy mencionando ahora, trabajaron en este tipo de animales. Porque ya si pasamos a aves o a mamíferos, para poder reproducir los ambientes de desarrollo, sea el interior del huevo, sea el interior del cuerpo de la hembra, evidentemente las condiciones son muy diferentes. Y en estos es mucho más sencillo. Entonces vean ustedes que a fines del siglo XIX se hace esta experiencia. Que consiste en tomar en el embrión, en la larva de una salamandra, que es una fibra, extirpar el cristalino en desarrollo. Este es el ojo en desarrollo, este es el cristalino de la larva. Esto es la retina en formación. Esto es el iris, el proyecto de iris en este ojito larvario. Bien, se extirpa cirúrgicamente. Entonces, lo que observó Wolf fue que a partir de uno de los labios del iris, el iris es un orificio, rodea este orificio que es la pupila, a partir de estos labios comienza a crecer nuevamente un cristalino que va a reemplazar al cristalino que fue el tiempo. Eso quiere decir que las células del iris no solo son capaces de formar iris, también pueden formar otra estructura muy diferente, como es el cristalino. Wolf consideró que esto era una respuesta, pero fue muy criticado, diciendo que en realidad las células del iris ya estaban diferenciadas. Y que él lo que había hecho era otro experimento que mostraba que una célula diferenciada de una manera se puede diferenciar de otra. Un fenómeno que se llama metaplasia o transdiferenciación. Y esto pasó y continuó la interrogación hasta 50 años después. En que Robert Briggs, también trabajando en anfibios, lo que hizo fue tomar un embrión en un estado mucho más precoz del desarrollo, tomar una célula de esto que se llama macizo celular interno, que se origina al inicio, repito, del desarrollo, y a esta célula intervenirla y quitarle el núcleo. Luego, insertar el núcleo de una célula del macizo celular interno en un ovocito que había sido fecundado, al cual Briggs le quitó el material genético. Es decir, que toma un ovocito que está fecundado, le extirpa el material genético y lo reemplaza por el núcleo de una célula que ya había comenzado su proceso embrionario. Y lo que obtiene es un adulto, obtiene adulto. Entonces Briggs dice, bueno, yo estoy demostrando que ese genoma se está conservando. Esta célula estaba avanzada en el proceso y sin embargo dio lugar a la formación de un adulto. Fue criticado también en el sentido de que el núcleo que él estaba incorporando era un núcleo de una célula que aún no estaba diferenciada. Por lo tanto eso no estaba demostrando eso que se quería demostrar. Unos años después, John Curdon, en el Reino Unido, hizo un experimento similar. Irradió un ovocito fecundado para alterar y destruir el material genético, el núcleo en este ovocito. Y sustituyó esto por el núcleo de una célula del epitelio del intestino de un ranacuajo. Quitó este núcleo y lo colocó en este ovocito. La diferencia con el experimento anterior es que esta es una célula que ya está en etapa de diferenciación terminal. Es un tejido epitelial que se ha diferenciado. Es una epitelia, es un epitelio absortivo que funciona en el núcleo. Entonces tomó este núcleo, lo incorporó, sustituyendo el material genético de otro animal, de otro huevo y obtuvo adultos. Este experimento sí indica que una célula, por el hecho de diferenciarse, no ha perdido los genes que tenía al desarrollo. Los conserva y puesta en el ambiente adecuado, parece ser capaz de revivir ese momento y volver a transformar un adulto utilizando toda esa información genética que aún se encuentra disponible. Por lo tanto, las células de los tejidos diferenciados y los citos tienen el mismo material genético. Y lo que las vuelve diferentes, unas de otras, por lo tanto, no es que pierdan o modifiquen los genes, sino que la diferencia está en qué genes expresan y cuáles no. Entonces, ustedes saben que a partir del DNA se produce la transcripción, luego un proceso de maduración por el cual vamos a formar un mensajero que va a salir del núcleo del citosol, va a ser transportado, va a ser leído por ribosomas que van a ser un proceso de traducción. Las proteínas que se forman, a su vez, podrán sufrir distintos tipos de modificaciones post-traducionales que la vuelven activa o inactiva y el mensajero se vuelve inactivo después del impedimento. Bien, cada uno de estos procesos que interviene secuencialmente desde, digamos, la orden que está guardada en el genoma hasta tener una proteína en estado activo, cada uno de estos pasos puede ser regulado, es sujeto de regulación y es, por lo tanto, decisivo en saber si ese gen se expresa o no. Y por lo tanto, en qué sentido, en uno o en otro, se va a ir expresando nuestra célula, se va a ir diferenciando nuestra célula. Y digo así, en un sentido o en otro, porque en realidad el proceso de diferenciación se puede comparar a un largo camino que emprenden las células y que luego de cada división las células deben tomar una decisión que es permanecer indiferenciadas o tomar un camino u otro camino de diferenciación. En general, a medida que van avanzando en esas encrucijadas y que van tomando decisiones, van progresivamente perdiendo capacidad de elegir qué destino tomar. Van restringiendo los destinos posibles. Por ejemplo, una célula del inicio de nuestro desarrollo de la blastila, un blastómero, puede, digamos, teóricamente transformarse en una célula del endodermo, otra del mesodermo o en una célula del ectodermo. Bueno, en este esquema, esta célula se diferencia en una célula del endodermo. Esto quiere decir que ya no va a poder ser ni ectodermo ni mesodermo. Restringió el dedo. Esta célula del endodermo podría diferenciarse de muchos tejidos. Podría ser una célula del revestimiento del estómago, del revestimiento del intestino, podría originar brotes respiratorios, podría transformarse en muchos tejidos, pero esta célula del endodermo se transformó en brote pancreático y va a originar todo un tejido del páncreas relacionado con la secreción y podría a su vez diferenciarse en exócrino o endócrino. Esta célula, en nuestro esquema, se diferencia en pancreas endócrino y aún así puede diferenciarse ahora en célula alfa, célula beta, célula gama. Bueno, esta se diferenció en célula beta para secretar insulina. Cada uno de estos pasos, básicamente, la célula no vuelve atrás. Va tomando esas decisiones y a medida que las toma va restringiendo los destinos posibles. Como dice aquí, las opciones de destino se van restringiendo a medida que la célula va atravesando todos estos procesos. Entonces, podemos construir un mapa de todo ese viaje que realizó la célula, ese viaje conceptual, digamos, que fue realizando, que es lo que llamamos linaje, es decir, reconstruir una especie de árbol genealógico de cada tipo celular. en este caso yo diría que la célula beta se originó de una célula precursora de pancreas endócrino y esta de un porote pancreático, esta, ¿se entiende? Ese es el linaje. Distintos procesos guían lo que puede ocurrir durante todo este camino. Primero, las divisiones pueden ser lo que se llaman simétricas o asimétricas. ¿Qué significa que sea simétrica? Bueno, que a partir de una célula obtengo dos células que son más o menos similares. Me cuesta muchas veces decir si son idénticas, pero son células comparables, son células similares. En cambio, por ejemplo, en esta parte del dibujo se ve una división asimétrica, porque a partir de esta célula tengo dos células hijas que son claramente distintas y se van a diferenciar claramente en cosas diferentes. Puede ocurrir que una de las células hijas, como parte del proceso de diferenciación, tenga programado que debe morir, que debe desaparecer y ser eliminada. Y podríamos considerar, en ese caso, la muerte celular como parte del proceso de diferenciación. bien, cuando las células, las células hijas, de las dos células hijas, una continúa el camino de la diferenciación y la otra retiene intactas las capacidades para diferenciarse en otros tipos celulares, esa célula la llamamos una célula madre. Las células madres son capaces de autorreplicarse y además ir originando otros tipos celulares. Decíamos, hablando de restricción de destinos, en esta etapa del embrión, el embrión está formado por tres hojas, estodermo, acá en azul, mesodermo en rojo, endodermo en amarillo. Bien, las células que han quedado formando parte del endodermo, como en el esquema anterior, podrían formar revestimiento epitelial de estómago, colon, el hígado, el páncreas, la vejiga urinaria, o las partes epiteliales de todos estos organos. En cambio, no van a formar nunca hueso o cartílago o dermis, que son de origen mesodérmico. Y las células que han quedado en el endodermo podrán formar epidermis o incluso podrán formar sistemas nerviosos centrales, que se origina a partir de un pliegue que ocurre muy tempranamente en esta hoja. Entonces, a medida que vamos avanzando, se van restringiendo los mismos. Tempranamente además se produce, comentábamos, la diferenciación de un grupo de células llamadas línea germinal, que muy temprano en el embrión emprenden un largo viaje y se van a ubicar en una región específica del embrión, donde luego van a generarse las gónadas primitivas, lo van a invadir, lo van a colonizar, se van a quedar allí, y estas células de la línea germinal se van a diferenciar más tarde en células gametogénicas, es decir, células que van a dar lugar a óvulos o que van a dar lugar a estos matozoides cuando llega la madurez de su zona. Decíamos que cuando esta célula, antes de diferenciarse, células hijas, una de ellas retoma el mismo estado de diferenciación que tiene la célula, esta célula entonces se llama célula madre, esta es una célula madre, una célula que va autorreplicándose y a otra célula hija alcanza un destino, alcanza una diferenciación. Muchas veces este proceso de diferenciación ocurre por el ambiente que rodea a la célula. El microambiente de otras células, matriz extracelular, señales solubles, al cual nos hemos referido en otra clase, hace que todas esas señales induzcan la diferenciación de este tipo celular o por el contrario permitan que la célula quede en ese estado indiferenciado permitiendo seguir con este proceso mientras dure todo este ecosistema alrededor de la célula. Otras veces no son el ambiente, no son los elementos del ambiente que rodea a la célula los que gobiernan este proceso, sino que también intervienen elementos internos representados aquí por este componente con una línea roja que está de un lado ustedes ven y del otro no. Eso quiere decir que hay elementos que son externos propios del ambiente que dirigen el proceso y otros que tienen que ver con la propia célula que se está interviendo. Deben haber escuchado muchas veces hablar de células madres. bueno células madres entonces las acabamos de definir como estas células que aún están indiferenciadas pueden dar origen a otros tipos celulares y ellas son capaces de autorreplicar y automantener esa y nosotros tenemos muchos tejidos que se renuevan permanentemente por ejemplo los epitel el caso típico nuestras células epiteliales del intestino viven más o menos una semana cada semana tenemos células nuevas son reemplazadas las viejas se pierden son eliminadas las nuevas a partir de donde se originan a partir de células madres que están allí en el epitelio del intestino y que se están multiplicando por mitosis una de las células hijas permanece como célula madre la otra de las células hijas se va a diferenciar en célula epitelial del intestino y eso pasa en todos los tejidos en que hay renovación además de haber este problema de la diferenciación muchas veces lo que tiene que ocurrir en los tejidos no me alcanza con tener cuatro tipos distintos de células sino que además tengo que tener cierto número de esas células tengo que tener muchas iguales para poder formar un tejido porque los órganos alcanzan cierto tamaño cierta masa y para eso preciso un número importante de células todas en el mismo estado de diferenciación entonces hay usualmente en todos estos procesos un número importante a menudo de multiplicaciones de divisiones celulares en el cual no se avanza en el proceso de diferenciación sino que aumenta el número de elementos celulares que forman el órgano eso se llaman amplificadores transitorios dijimos que las células o que ese material genético dependía mucho del entorno que tenía y de las órdenes internas para ver si se desarrollaba si se diferenciaba quiero decir o si se mantenía como célula este investigador Yamanaka en el año 2006 publicó una serie de resultados que unos años después continúan siendo asombrosos Yamanaka lo que logró fue tomar células totalmente diferenciadas de la piel de un mamífero cultivarlas y agregarles a esa célula mediante un procedimiento técnico que no es demasiado complicado cuatro factores de transcripción cuatro genes que regulan la expresión de ciertos genes en la célula con lo cual esta célula que estaba diferenciada se transforma en una célula madre y esta célula madre es capaz de dar muchos otros tejidos entonces esta célula madre es una célula madre inducida inducida por este agregado de estos factores esto permitiría por ejemplo que a partir de un adulto nosotros podemos tomar células de la piel hacer este cambio genético y obtener células madre a partir de las cuales diferenciar neuronas células secretoras de insulina o otros elementos de acuerdo al sitio o células musculares cardíacas por ejemplo de acuerdo al sitio donde esas células se desarrollan es decir que brinda una interesantísima perspectiva desde el punto de vista médico obviamente desprovista de muchos de los problemas éticos que tenían otros tipos de intentos que se realizaron unos años antes yamanaka y burdon aquel que hizo en el año 62 demostró que los genomas se conservaban durante la diferenciación obtuvieron hace unos pocos años juntos el premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus avances en este campo bueno espero que sigan leyendo de esto que les haya interesado es un tema apasionante nos vemos en la próxima clase gracias